Está claro que ser hijo del Fari siempre es una buena ayuda, pero la verdad es que este chaval, su hijo, ya vuela muy alto desde hace tiempo. Bueno, más que volar, va en un reactor supersónico a toda velocidad, porque eso es lo que le gusta a Javi Cantero. Nos lo dejó muy claro con su primer disco. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y en este segundo disco, ¿qué nos canta? Que le ponemos a 100, Javi Cantero, que le gustan las emociones fuertes. Me pones a 100. Tengo el corazón en una esquina esperando amor, a ver si pasa y pronto la veo. De hoy no pasa, ya me la juego, sin ningún temor, con el puntito que tengo hoy. De la vergüenza ya ni me entero, directo al grano sin más rodeo. Ya me cansé de miradas que quedan en nada, de risas que brillan y luego se apagan. Me gustas tú, me pones a 100 y en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda no me deja apenas ver. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda no me deja apenas ver. Vaya situación que la chiquilla se me cortó y se ha quedado mirando al suelo. La zapatilla limpia no llevo, se ha puesto colorado y yo que estoy morado, espero que de negro no acabes de embolar. Ya me cansé de miradas que quedan en nada, de risas que brillan y luego se apagan. Me gustas tú, me pones a 100 y en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda no me deja apenas ver. Me gustas tú, me pones a 100 y en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda no me deja apenas ver. Me gustas tú, me pones a 100 y en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda no me deja apenas ver. Me gustas tú, me pones a 100 y en tienda de campaña me levanto por tu piel. Me gustas tú, me haces arder, la tela de tu falda, me pones a cien